San Carlos, otro partido de múltiples goles, cuatro en el día de hoy, una importante victoria para ustedes que lo mantiene en la lucha por la cuarta posición de la tabla. Bueno, sí, un partido bastante difícil, empezaron los muchachos algo confiados en el primer tiempo, recibimos un gol casi de camerino que complicó un poco las cosas, también el terreno estaba un poco malo para el tipo de juego que nosotros venimos efectuando y la filosofía de juego que tenemos, pero bueno, pudimos hacer los ajustes en el medio tiempo, ser un poco más agresivos en la cancha y logramos obtener la victoria. ¿A qué amerita que en los últimos partidos el equipo ha estado jugando muy bien ofensivamente en la segunda parte? Bueno, nosotros hemos trabajado mucho en la semana, el trabajo de definición, la parte técnica, ejecutar mejor las jugadas, recordemos que esto del fútbol es de tiempo, es de trabajo y los jugadores van mejorando cada día. La tabla de posiciones está ahora mismo, ustedes se quedan a un punto de moca, FC, ¿qué piensa, cómo visualiza los próximos partidos que vienen? Bueno, los partidos que vienen son durísimos, es una liga que está muy pareja, cualquier cosa puede pasar, pero nosotros confiamos en nuestro trabajo, el trabajo que hacemos día a día y los muchachos están muy motivados, hoy lo demostramos sacando un partido desde abajo y bueno, la contundencia que estamos teniendo es importante.